La Comisión del Proceso de Examen de Admisión de Traslado Externo Extraordinario 2022-1 de la Universidad Nacional de San Martín anunció los requisitos que deben presentar los postulantes que estudian en universidades no licenciadas para el próximo examen de admisión exclusivo para este grupo de estudiantes. El examen de traslado extraordinario que desarrollará nuestra universidad. En primer lugar, creo que habría que hablar un poco acerca de por qué se da este proceso de traslado externo extraordinario. Ustedes saben que a partir de la remodelación o la promulgación de la Ley 30.220, las universidades públicas y privadas entran a un proceso de licenciamiento y acreditación. Entonces, se dio un plazo de aproximadamente dos años para que las universidades cumplieran con los requisitos señalados por el proceso de licenciamiento. Y desgraciadamente, en este proceso, no todas las universidades llegaron a cumplir con los requisitos. Y sobre todo, las universidades privadas, en muchos casos, han tenido que cerrar sus puertas porque definitivamente no cuentan con las condiciones físicas, las condiciones materiales para desarrollar las actividades académicas. Entonces, en ese contexto, el gobierno ha emitido una normativa para que las universidades públicas puedan recibir, que las universidades públicas que sean licenciadas puedan recibir a todos estos estudiantes de las universidades no licenciadas. Entonces, este proceso de declarado extraordinario ha dirigido justamente a los estudiantes de las universidades no licenciadas. Estas universidades no licenciadas no solamente son universidades privadas, también tenemos universidades públicas que no se han licenciado y, por lo tanto, esos estudiantes también pueden postular a este docente. Asimismo, Roberto Sánchez indicó que cuentan con más de 300 plazas en diferentes carreras profesionales. Pueden venir, digamos, a postular sin ningún tipo de problemas. Ahora, ¿cuáles son las opciones profesionales que se están ofertando en el caso de nuestra universidad? Nos estamos ofertando en las carreras profesionales de contabilidad, derecho, ingeniería civil, administración y enfermería. Esas son las carreras que nosotros estamos ofertando para los estudiantes de las diferentes universidades públicas y privadas que quieran continuar estudios en nuestra universidad. Un asunto importante que también acá quería recalcar es que se están ofreciendo 356 plazas para estudiantes de los universidades públicos. Finalmente, el presidente de la Comisión de Examen de Admisión de Traslado Externo Extraordinario 2022-1 manifestó, las fechas serán las etapas de inscripción y exámenes. Mañana se encuentran acá en esta sala, justamente, digamos, para conversar un poco acerca del proceso de examen de traslado extraordinario que desarrollará nuestra universidad. En primer lugar, creo que habría que hablar un poco acerca de por qué se da este proceso de traslado extraordinario. Ustedes saben que a partir de la promulgación de la ley 30.220, las universidades públicas y privadas entran a un proceso de licenciamiento y acreditación. Entonces, se dio, digamos, un plazo de aproximadamente dos años para que las universidades cumplieran con los requisitos señalados por el proceso de licenciamiento y, desgraciadamente, en este proceso, no todas las universidades llegaron a cumplir con los requisitos y, sobre todo, las universidades privadas, en muchos casos, han tenido que cerrar sus puertas porque, definitivamente, pues, no cuentan con las condiciones físicas, las condiciones materiales para desarrollar todas las actividades académicas, ¿no? Entonces, en ese contexto, es que el gobierno, pues, ha emitido una normativa para que las universidades públicas puedan recibir, las universidades públicas que sean licenciados puedan recibir a todos estos estudiantes de las universidades no licenciadas, ¿no? Entonces, este proceso de tratado extraordinario está dirigido justamente a los estudiantes de las universidades no licenciadas, ¿no? Estas universidades no licenciadas no solamente son universidades privadas, también tenemos universidades públicas que no se han licenciado y, por lo tanto, esos estudiantes también pueden postular a este proceso, ¿no? Estas universidades no licenciadas no licenciadas no licenciadas, también tienen ingenio de otros estudiantes jugadores que no